Hola y bienvenidos al canal de Nalba Ingeniería. Si has decidido abrir una autolavandería en Barcelona, este vídeo es para ti. Te guiaremos a través de todos los pasos necesarios para asegurarte de que cumples con las normativas locales y obtienes las licencias necesarias para operar tu negocio sin problemas. Introducción a las normativas locales. Empezaremos con un repaso general de las leyes y regulaciones que afectan a las autolavanderías en Barcelona. Esto incluye regulaciones sobre el uso de agua, disposición de productos químicos y normas de seguridad y salud laboral. Licencias necesarias para operar. A continuación, discutiremos las licencias esenciales que necesitas adquirir para tu autolavandería. Esto incluirá la licencia de actividad, permisos ambientales y cualquier otra licencia específica relacionada con la operación de maquinaria y el manejo de químicos. Proceso de solicitud de licencias. Te explicaremos detalladamente cómo solicitar estas licencias. Mostraremos cómo obtener los formularios, llenarlos correctamente y qué documentación necesitas preparar para apoyar tu solicitud. Además, te daremos consejos sobre cómo prepararte para las inspecciones requeridas. Consejos específicos para autolavanderías. También ofreceremos recomendaciones sobre cómo configurar tu negocio para maximizar la eficiencia y la satisfacción del cliente. Hablaremos de la selección de equipos, el diseño del espacio y las mejores prácticas para el mantenimiento y la operación diaria. Recursos y soporte adicional. Finalizaremos con una sección de recursos donde podrás encontrar más información y obtener ayuda adicional, como contactos de asociaciones comerciales y consultores especializados. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido útil. Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, deja un comentario abajo o contáctanos directamente. Estamos aquí para ayudarte a abrir y gestionar tu autolavandería en Barcelona de manera exitosa. Hasta pronto y te deseamos mucho éxito en tu nuevo emprendimiento.